Tres, dos, uno, guía, tres derecha, hacia tres izquierda, setenta, cinco derecha, treinta, te largas tres izquierda, se abre. Setenta, cinco derecha, hacia cuatro izquierda. Setenta, para cuatro derecha. Treinta, cuatro izquierda y tres derecha. Treinta, tres izquierda, hacia tres izquierda, sobre asfalto. Hacia 4 derecha 30 múltiplo y 4 izquierda Hacia 5 derecha y salto 54 derecha 34 izquierda 34 izquierda Hacia 0, 3 derecha, estrecha, sobrebar 73 izquierda 34 izquierda 53 derecha Hacia 3 izquierda y 3 derecha 73 derecha 50, 3 izquierda Hacia 3 derecha y larga 4 izquierda Se cierra, no cortes 55 derecha 70, 3 izquierda Atención, se estrecha, a través puerta 100, larga 4 derecha, se cierra 61, 4 derecha 54, 4 derecha 53, 2 derecha 98, 6 derecha